¿Alguna vez escuchaste sobre Tinkercat? Déjame comentarte que es un simulador gratuito por donde tú puedes trabajar con diseño 3D, desarrollo de circuitos y también bloques de código. El día de hoy aprenderás cómo crear una cuenta y adentrarte al mundo de la robótica y la programación a través de este entorno simulado. Entonces, sin más, comencemos. A través de nuestro navegador de preferencia, vamos a ingresar a la página oficial de Tinkercat, la cual es Tinkercat.com. Una vez cargada la página, damos clic en el botón llamado Regístrate. Nos da diferentes opciones. Si pertenecemos a una escuela, podemos iniciar como un profesor o también como un estudiante. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú inicias como profesor, puedes crear una clase, pero si eres un estudiante, puedes unirte a una clase a través de un código de clase como tal. En nuestro caso, aprenderemos a crear una cuenta de manera personal. Para eso, le damos clic a Crea una cuenta personal y nos da dos opciones. Crear con correo electrónico de Google o con correo electrónico en Apple. Pero también, si le damos clic a Más opciones, nos da la opción de crear la sesión a través de Microsoft o a través de Facebook. Lo recomendable es hacer la creación a través de un correo de Google. Le damos clic, va a cargar y generamos acá el correo con el cual nos vamos a registrar. Y siguiente. Ahora, agregamos la contraseña de ese correo. Y por último, para completar el registro, le damos a Siguiente. Una vez generada la carga, nos va a mostrar ahora todo lo que nos ofrece Tinkercad. Podemos trabajar con diseño 3D, circuitos y bloques de código. Entonces, lo que haremos será crear nuestro primer circuito. Para ello, en la parte de circuitos, le damos acá a este cuadro, donde dice Crear tu primer circuito. Una vez cargado el nuevo circuito, como podemos observar, Tinkercad nos crea un nombre cualquiera. En este caso, a mí me aparece Shini, pero puede que aparezca cualquier otro nombre acá. Es un nombre aleatorio que nos pone Tinkercad. Si queremos cambiarle el nombre, le damos clic ahí. Y luego, indicamos el nombre que queramos. Por ejemplo, primer programa. Y Enter para que se guarde. Una vez guardado, como podemos observar, acá en la derecha nos dice Tinkercad que acaba de añadir un nuevo componente llamado Microbit. Es otro tipo de placa para poder trabajar con el área de la robótica y también poder programarla en sí. Nosotros vamos a sacar ahora una placa Arduino, una placa de pruebas. Y lo que vamos a hacer es el encendido de un LED. Para eso, agrego un LED con su resistencia. Y el valor de la resistencia lo vamos a poner en 330. Esto que dice Kilo Ohm, lo vamos a cambiar a Ohmios. De acá, de la línea de negativos, le damos clic. Y luego, clic en el espacio vacío y clic acá. Y en cualquiera de los dos GNDs. Por este otro lado, le damos clic. Y lo vamos a llevar al pin número 13. Siempre que nosotros sacamos una nueva placa Arduino, viene con un programa por defecto. Este programa es el encendido y apagado del pin número 13. Entonces, una vez generado todo el circuito, voy a agrandarlo un poco más para visualizarlo. Y damos clic a este botón llamado Iniciar simulación. Al darle clic, ahora me está encendiendo ese LED un segundo, lo apaga un segundo. El código que está por detrás, está aquí en el apartado de código. En futuros videos, vamos a aprender cómo generar la programación y el paso a paso para poder desarrollar diferentes tipos de circuitos y con diferentes tipos de componentes. Es así, como ya tenemos este primer programa. Si te gustó este video, no olvides dejarnos un like. Suscríbete si es la primera vez que ves este tipo de contenido. Y también, compártelo con tus amigos para poder llegar a más personas. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!